Música Hey queridos como están yo soy Berto Basillas Amigos ok perdón si escucha mucho eco es que pues como ustedes saben hace unos meses Vino un ladrón se llevó mi micrófono y no he comprado otro se me olvida perdón pero necesito comprarlo ya Oigan estoy muy emocionado por este video porque como que estoy sintiendo lo mismo que sentía cuando grababa videos hace muchos años No se desde que pensé en hacer este video y ahorita que lo estaba ya planeando y todo como que estoy sintiendo eso entonces estoy muy emocionado Ya leí nuestro título de video es ese video en el que respondo 100 preguntas en 5 minutos No he visto ningún video de estos perdón no lo he hecho Ah oye si eres nuevo en este canal por favor suscríbete dale click aquí o bueno ya sabes el botón de suscribirse ya sabes donde está Por favor suscríbete No he visto ningún video de estos para mi la lógica fue pues 100 preguntas respondidas en 5 minutos Espero que así sea y si no discúlpenme espero que se diviertan Así que pues que les digo en Instagram les dije que me mandaran preguntas elegí 100 veces me mandaron muchísimas preguntas Espero que no se repitan lo que pasa es que hace como una semana elegí algunas y hoy elegí otras Entonces no tengo tiempo para checarlas todas quiero que sean sorpresas Así que pues bueno ya vamos a empezar o que que opinan miren esto Hola amigos Me siento muy contento es todo Bueno ya 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 vamos a empezar con esto ok denme un segundo un segundo ok vamos a poner 5 minutos Vamos a poner esto en modo avión para que nadie moleste nadie nada nada Aquí está más tú y yo así que ponte cómoda ponte cómodo y vamos a pasarla bien ok Y pasa algo si termino antes de los 5 minutos o x nada más es como chido Beto Ok 5 minutos va 7 6 Vamos a empezar ok regresarías con el de tus ex Wow empezando Eh con cual ex no 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 una ya está casada otra no se na la vida y la verdad no 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 por ahora no Ya sales con alguna chica no solo con alguna chica o bueno salir con mujeres Si a que te refieres salir si ok x perdón ser peor cual es tu lugar favorito El bosque Nos ponemos borracho el fin amigo si nos pusimos borrachos el fin de semana amigo pero no lo hagas ¿Quién es mejor Tomás, Pollo o Yignac? Yignac ¿Por qué te quedaste con Tomás y Conchita? ¿Por qué no? ¿Atún o Pollo? Pollo ¿Café, té o leche? Té antes de suerte ahora vamos al té ¿Las flautas son taco harina o taco maíz dorado? Taco maíz dorado Si tuvieras que preparar la última pizza del mundo ¿Qué le pondrías? Le pondría queso, salsa y peperoni No jamón 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 ¿Cómo se olvida alguien? ¿No se olvida a las personas? Sí, solamente empiezas a pensar en otras cosas y ya Y ya lo piensas tanto en alguien No es que olvides, no se puede eso Si alguien te recuerda no es como quizás Ya, ¿dices muchas groserías? No muchas ¿Dejarías a Conchita tener conchitos? No, de hecho está operada ¿Te pintarás el cabello? No, porque me costó mucho ¿Extrañas a alguien? Sí, extraño a mi abuelita A las dos abuelitas ¿Irías a una cena con Enrique Peñaneto? Claro que iría a una cena con Enrique Peñaneto Peñaneto, claro que iría a una cena contigo ¿Te convertiste en lo que querías ser de niño? ¿Querías ser feliz? Yo creo Y en eso estoy ¿No te gustaría irte a vivir por un tiempo a otro país? Claro que me encantaría irme a vivir otro tiempo Un tiempo a otro país ¿Vives solo? Híjole, creo que sí repetí preguntas, amigos míos ¿No vivo solo? Vivo aquí en esta casa Que es la casa de toda la vida De mamá y así Vivo con mi mamá y mi hermana Pero pronto voy a vivir solo Es que regresé Fue como que donde vivo Que compro Y ya encontré un lugar ¿Cuál fue tu top-up de vida favorita? La niñez ¿Te gustaría salir en un papel pequeño de alguna serie? Sí Por favor Díganle a todas las series Que me contraten Por el amor de Dios O que me dejen ir a un casting ¿Tienes novia? No ¿Tu famosa crush? Lily Collins, puede ser ¿Te gustaría conocer todos los países del mundo? Obvio que me gustaría conocer todos los países del mundo Obvio ¿Conoces a la youtuber peruana Cathy de Achik o Wantechik? Sé quién es No la conozco en persona No es pregunta Pero te quería decir que noto un cambio en ti Más brillo y corazón Gracias ¿Vendrías a Chile? Claro que iría a Chile De hecho voy a ir a Chile Voy a ir a Chile de vacaciones ¿Cómo definirás a la música en una sola palabra? Sabor ¿Por qué estás tan guapo Y mil preguntas así? La guapura se nace O sea yo creo que a lo mejor Te parezco guapo Por el forma de ser Espero ¿Te gustaría tener alguna banda? Sí me gustaría tener una banda Es muy complicado tener una banda ¿Cuántas horas de despertar por la mañana? 10 minutos ¿Tienes alguna carrera? No Estudié 3 años de ingeniero En mi desarrollo sustentable No terminé ¿Te gustaría tener hijos? Sí me gustaría tener hijos ¿Canción para dormir que te cantaban de chiquito? Los 3 cochinitos 3 cochinitos están en la cama Ah ya se me ha acabado el tiempo 40 segundos Estos antirosexuales No he estado ¿Tu punto favorita? Plátano ¿Prefieres perder los dientes o perder el cabello? Ya perdí el cabello Entonces lo volví a tener ¿Qué harías si tuvieras un elefante mascota? Estarás súper chido ¿Volverás a tocar alguna banda? No lo creo No quiero decir que no Pero no lo creo Pasado, presente, futuro Presente ¿Actor favorito de Hollywood? DiCaprio ¿Tienes tatuajes? No ¿Te pones primero el cifrte derecho? El cefato derecho y así ¿Los dos que te tienes primero? ¿Qué rollo? ¿Ya tienes novia? ¿Te das un tiempo? Me voy a dar un tiempo Quiero conocer personas Y quiero estar solo Y quiero vivir solo ¿Por qué no has subido un video tocando batería? Porque es muy complicado Y la verdad porque no he querido ¿Cada cuánto es el dista? ¿Hoy tengo brackets? Voy cada mes ¿Harías un 24 horas con afán? Sí ¡Se me acabó el tiempo! Perdón amigos Voy a seguir con esto ¿Te arrepientes de algo? Este Sí De tener miedo ¿Cuántas noves has tenido? Tres Amas el aguacate Lo amo Con todo mi ser Aguacate te amo Por favor nunca te mueras en la vida Por favor te amo ¿Qué signos te da aquel eres? Géminis Pero no sé nada de Géminis ¿Te calificas como alguien que acasa sus sueños? Sí ¿Vas a volver a la rumba roja Los premios en la academia en 2020? No lo sé Me encantaría que vayan a las redes sociales de TNT Y digan Por favor inviten a Beto Por favor Beto lo hace muy bien Y a Beto la apasiona Y le encanta trabajar con ustedes ¿Estás en paz? ¿Podría estar más en paz? A eso voy Pasos de bebé Baby steps Si vas a un animal ¿Qué animal serías? ¿Un águila? ¿Qué perfume usas? Me acabo de comprar una loción Mont Blanc La primera vez que me la compro Estaba pasando por la tienda Me dieron Me gustó Y me lo compré ¿Película clásica favorita? No sé si es clásica Pero Nosferatu Es mi película favorita Muda y blanco y negro ¿Será vegetariano? Sí será vegetariano Solamente si alguien me ayudará a cocinar la comida Porque para mí es muy complicado Y es más fácil cocinarme una pechuga en la plancha Entonces sí Claro que será vegetariano ¿McDonald's o Carl Junger? McDonald's ¿Ya crees esto más de conchita? No De hecho están operados los dos Y son hermanos ¿Olor favorito? El olor a pino de navidad Definitivamente ¿Cuál ha sido el mejor día de tu vida? Cuando cumplí como 5 años Tuve una fiesta Con la temática de Toy Story Y yo me pasé de Woody Ese día ¿Salsa verde o roja? ¿Verde? Toda la vida Verde, qué rollo ¿Puede uno volver a ser uno mismo y feliz Después de que termine una razón tan larga? Obviamente La felicidad no depende Los demás La felicidad depende de ti No depende de con quién estés No depende de estar solo La felicidad depende de ti ¿Vendrás a reglas de Tamaulipas? Claro que sí Para luego ir a Macalé ¿Qué opinas de que dicen En Monterrey se casan entre primos? Supongo que pasa ¿A qué edad diste tu primer beso? A los 16 años Estuve orgulloso de eso ¿Podría decir que estás en el mejor momento En tu vida en todos los aspectos? No sé si en el mejor Pero estoy encaminado A que sí sea el mejor momento En mi vida Físicamente Emocionalmente Y en el trabajo Y en todo Elote con mayonesa O crema Sin mayonesa Pero sí con crema ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años parece que tengo? Dime la verdad Ve esta cara Y di ¿Cuántos años tengo? ¿Qué elegirías? ¿Matar a un perrito al mes? ¿O matar A una persona Al año? Mayra ¿Qué onda contigo Mayra? O sea No Eso no está chido ¿Conveniencias chiles habaneros por un reto? Lo voy a ganar O sea Si voy a ganar algo Claro que lo hago Si nomás hacerlo por un reto No lo voy a hacer Si tú eras un superpoder ¿Cuál sería? Teletransportarme A donde yo quisiera ¿Te irías a vivir a otro país? Claro que me iría a vivir a otro país Imagínate vivir en Francia Imagínate vivir en Estados Unidos Imagínate vivir en En Suiza Con los Alpes ¿No hombre? ¿Cuál es tu entrevista Entrevistado favorito De todos los tiempos? Vigo Mortensen Eres un tipazo Eres una gran persona Y te quiero mucho Y gracias por hacerme pasar Una entrevista muy buena ¿Harías una película O saldrías en una? ¿Sí? Por favor díganle a todos Que me contraten O que mínimo Que me inviten al casting Por favor ¿Comerías pizza De caca y de vaca? No ¿Has viajado A más de 30 países? Ni de chiste ¿Te gustaría ser inmortal? Ni de chiste ¿Te hago una pizza? Pero que sea keto Por favor ¿Te quitarías las cejas? De vaya Sí Por mí no Pero si me van a dar algo Sí ¿Pienes seguir sacando más música? Claro que sí Voy a sacar más música Este mes sale Marlen Hey Marlen Hey Marlen Hey Marlen Escúchame otra vez Hablando a la pared Sobre mi miedo Hey Marlen Hey Marlen Hey Marlen No lo puedo crecer El próximo mes sale otra canción En noviembre sale otra canción ¿Ok? ¿Andarías con una fan? Es complicado Pero puede ser ¿Pienes hacer videos sobre viajes? ¿O qué contenido subirás? Sí En octubre me voy A la Patagonia con mi papá Voy a grabar eso Y en noviembre me voy Con mi hermana Tailandia También voy a grabar eso ¿Qué te arrepientes de haber O no haber hecho? Me arrepiento de muchas cosas Y de postergar Muchos planes que tenía ¿Cuáles son tus metas Ahora que estás soltero? Ser la mejor versión de mí mismo ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más? Mi cara ¿Canada de favorito? Sting ¿Te importa físico? ¿O los pensamientos? Los pensamientos Toda la vida ¿Qué rollo el físico? Es lo que menos importa Y ya se acabó esto Wow 100 preguntas En 14 minutos Fracasé enormemente Soy el peor haciendo esto Y lo voy a agarrar así Porque me gusta mucho Estar así en movimiento Wow Ok, oigan Perdón amigos Perdón Espero que les haya gustado mucho este video Perdón por ser el peor Haciendo este Scoopy Mucho Me encanta Grabar videos Tengo que Repeto Recuerda eso Recuerda que te encanta Grabar videos Y recuerda que Hay gente que los ve Y gracias a ti por verlos Espero que estés muy bien Te quiero mucho Nada Por favor Cualquier cosa que necesites Mándame un mensaje por Instagram Mándame un mensaje por Twitter Mándame un mensaje aquí Mándame un mail Si tú quieres Y es todo Amigos Muchas gracias por ver este video Los quiero mucho Gracias por acompañarme Y gracias por mandarme sus preguntas Porque te quito tiempo hacerlo Y gracias Y Si no respondí tu pregunta No te preocupes No pasa nada Voy a responder otra Perdóname Es lo que quiero decir Es todo Adiós Suscribete a este canal Adiós So baby Do Better If you can't do better You gotta choose To be with me On whoever You better do Better If you can't do better You gotta choose Give me paper Give me that Give me that Let me supply